Oficiales del Ministerio de Seguridad Pública detuvieron en el cantón de Golfito, frente al cementerio, a un sujeto de apellido Foniel por el transporte ilegal de licor. Al sujeto le incautan 576 unidades de licor, las cuales transportaba en 34 cajas. El hombre no portaba los documentos de ley, por lo que el producto fue trasladado a la Policía de Control Fiscal para lo que corresponde.